¡Ey! ¡Dale, Cardenio, eh! ¿Me escuchó o no? Páblame. Ahora. ¿Querés ir al Teo? ¿Me escuchás? ¿La viste a la pantalla? Este es un personaje. Este es mi señora, mi amor. Es un personaje. ¡Vamos, negros viejos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos los negros! ¡Nosotros lo alentamos y ustedes pongan huevos! ¡Vamos, vamos los negros! ¡Vámonos, nos quedemos! ¡Vámonos, nos quedemos! ¡Manchita! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ahí está! No tenía que ponerlo por el chai. No tenía que ponerlo por el chai. No tenía que ponerlo por el chai.